¿Qué es lo que mi pana? Soy 7, el youtuber ese que usa máscara en sus videos. Bienvenidos al canal de la tropa de trading. Canal en donde nació la estrategia Warcloud. Este es un concepto que nace aquí en el canal de la tropa de trading. Nuestra filosofía es que el mercado es un campo de batalla, en donde tienes el 90% de las probabilidades en tu contra. La única forma de ganarle al mercado es a través de tres pilares. El primer pilar es la estrategia, la cual te permitirá tener una visión amplia y profunda del mercado, además de proyectar futuros movimientos del precio. El segundo pilar es la gestión de riesgo, elemento que te permitirá poder resistir los ataques de volatilidad que el mercado va a realizar en contra de tus operaciones. Y el tercero y más importante pilar es la gestión emocional. Controlar tus emociones es fundamental, ya que son las responsables en que seas indisciplinado, eufórico, temeroso y ansioso. Cosas que te llevarán a la destrucción. Si le prestas atención a estos tres pilares, aumentarás las probabilidades de éxito. Esta estrategia tiene por nombre Warclouds o Nubes de Guerra, por el que utilizamos el indicador Nube de Ichimoku como protagonista, un indicador clave que nos ayuda a proyectar los movimientos del precio. Si quieres aprender a utilizar esta estrategia, ¡únete a la tropa de Trailing!